¡Hola! ¡Buenas! Este es el nuevo vídeo de Amantes Literarias. Ella es Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos un vídeo diferente. Un vídeo en el que os hablamos de 10 consejos a futuros booktubers. Y nada, que esperemos que os guste. Si os gusta el vídeo, dadle... Like. Y a la campanita. Y suscribiros. Que no se olvide. Os dejamos aquí en nuestras redes. El primer consejo, y creo que es el más importante, es que hagáis lo que os dé la gana. Haced aquello que os haga felices. No os cortéis a la hora de hablar de nada. Mostrados tal cual sois. Y eso. Y disfrutad de la esencia de Youtube. El segundo es que ames tu canal. O sea, tú no puedes hacer un canal de Youtube para ganar dinero o para ganar, por ejemplo, si es de libros, libros. No, tiene que ser porque a ti te gusta. Y te lo decimos en plan... Porque ya estamos metidas en este mundo. Que no es que sepamos más que nadie. Sino porque Youtube le va a dedicar más horas al trabajo que tiene que a que te dé cosas. Que para que ya te remuneres, tienes que tener ya muchísimos, muchísimos, muchísimos seguidores. Y cuesta tenerlo. O sea que... No os preocupéis por tener pocos seguidores. Que tenéis que amar vuestro canal. El tercero es la sinceridad. Yo os lo he dicho antes. Mostrados tal como sois. No tenéis por qué engañaros a vosotros mismos diciendo que no os ha gustado, por ejemplo, cierto libro o cierta película. No. Si no os gusta, podéis decirlo siempre y cuando no dañáis a nadie. Porque esto al fin y al cabo también es un trabajo. Os están dando los libros para que los reseñéis. No dañáis a nadie, pero no le mintáis diciéndole tu libro es una maravilla. No. Si no os gusta, decidlo. Y si os gusta, pues por supuesto, recalcarlo. El siguiente consejo que yo voy a dar es la calidad de imagen. La imagen, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos grabando con una cámara, pero no hace falta tener una cámara. Nosotros siempre los vídeos, todos los anteriores, lo hemos hecho con una cámara normal, ¿vale? De móvil. Exactamente. Y eso se puede grabar perfectamente y se ve bien. El editor, pues yo uso como tengo un ordenador Apple y Movie, pero seguro que tiene que haber un montón gratuito para editar el vídeo y os iréis dando cuenta, podéis ver en otros vídeos de YouTube también cómo se puede editar un vídeo. Y de verdad que en eso es lo que más horas vais a dedicar, pero que cualquiera lo puede aprender. Y también el propio editor de YouTube, que en YouTube tenéis una forma de editar de forma gratuita también. Sí. También algo muy importante es un buen soporte para colocar móvil o cámara. Os lo decimos por experiencia. Los soportes trípode de Amazon, ya tuvimos la experiencia los primeros meses y no merecen la pena porque se rompen, se tambaleaba, se caía el móvil. Los mejores y muy baratos son los de Alehop. Solo por 3€ podéis tener un trípode muy español. Lo que pasa es que es pequeño, que va a ocupar unos centímetros. Ahora, por ejemplo, lo que tenemos ahora muy puesto nosotras es una escalera. Una escalera, dos cajas y un libro gordo. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Porque también cuando tengas pa' un trípode, pero si no tienes pa' un trípode, y oye que muchas veces pues puedes grabar en un sitio más alto y en uno más bajo. Claro. Incluso hay trípodes que son muy buenos, los que se pueden enroscar en los sitios. Sí. Y así podéis grabar desde distintos ángulos. El siguiente consejo es subir vídeos con regularidad. Intentad que vuestro canal suba aunque sea un vídeo por semana. Lo podéis decir en vuestras redes sociales qué día puede ser. Porque si es un día el mismo día, es mejor que un día, por ejemplo, un martes y otro un jueves. Si es, por ejemplo, pues los miércoles, pues todos los miércoles a la hora vais a tener el vídeo. Para que la gente lo sepa y pueda veros más rápido. Y no os olvidéis de que nosotras subimos los domingos vídeos a las 7. El consejo número 7 es promocionar el canal en redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter... Darlo a conocer. Nosotras comenzamos dándolo a conocer a nuestros familiares, a nuestros amigos. Luego ya pasamos a la promoción pues hablando con todo el mundo. Es muy importante conocer a tus seguidores, conocer a gente que esté relacionada con este mundo. Porque al fin y al cabo tienes que hablar de esto con alguien y lo mejor lo vais a encontrar seguramente en Instagram. Que allí hay gente muy diversa y puedes crear verdaderos lazos con esas personas. Y en Twitter. Sí, también en Twitter. Igual, solo que yo Twitter no lo manejo. Solo insta. El siguiente consejo es sobre autores y editoriales. Y es que en el mundo de YouTube tienes que moverte mucho, sobre todo cuando eres pequeño y cuando comienzas. Y es darte a conocer a muchos autores, a muchos editoriales, a gente que tenga blogs. A un montón para que te puedan enviar libros o incluso para conocer libros nuevos. Que Teresa es una experta, yo también. Pero ella es sobre todo la que se dedica con las editoriales. Ahí encontré el filón. Es que podéis entrar en las salas de prensa de las editoriales. Cuando entráis en el portal de la editorial, abajo del todo aparece sala de prensa. Y ahí os pone un email con el que podéis contactar con personas que os van a facilitar muchísima información. Os van a meter en las New Lister, esto es como se pronuncie. Donde os van a llegar las novedades. Podéis estudiar qué libros os pueden llegar a enviar. Quizá tengáis la suerte de que las editoriales os envíen libros. Pero no siempre es así. Normalmente son los autores más pequeños los que sí facilitan los libros. Porque las editoriales grandes no se fijan en canales tan pequeños como por ejemplo el nuestro. Pero bueno, poquito a poco, consiguiendo. Vale, el siguiente es ser original, indagar sobre nuevos temas. Nosotras, es cierto que comenzamos solo hablando de libros. Pero poco a poco nos hemos dado cuenta de que también podemos hablar de nuestros viajes. De nuestros cumpleaños, de películas, de series, de cosas que nos gustan. Aquí nos estamos mostrando en nuestra vida. Y por qué no enseñaros un pedacito también de nuestra vida. Y algo también muy importante. No tenéis por qué copiar a otros youtubers. Todo el mundo hace lo mismo. Y a veces cansa un poco. Es cierto que nosotros también tomamos ideas de otros youtubers. Pero eso de copiar el vídeo de alguien queda fatal. Pero al final lo más original es lo que más te van a ver. Claro. Porque es de nosotras lo de los premios coma que hicimos con los mejores libros. Eso no lo había dicho nadie ningún youtuber. Y es de los vídeos más vistos que tenemos. Sí. Y el último consejo es la publicidad. La publicidad aquí es crucial porque el algoritmo de YouTube, el algoritmo de Instagram de las redes sociales hace que los más pequeños no se vean. Incluso el algoritmo de YouTube es que no le va a salir a otras personas a menos que estés como en un top y ya le sale a la gente. Pero para llegar a ese top tienes que hacer, ¡buah! El vídeo lo tienes que publicitar en todas tus redes sociales. Sí. Y aparte los seguidores hay que cuidarlos. Sí. Cuando tengas en un vídeo responder a todos. Incluso si tardas y contestas en tardas, pero contesta, ¿vale? Sí. Que eso es muy importante, ser cercano. A mí es algo que me molesta ver que otros youtubers no hacen. Yo estoy acostumbrada, les hablo a otros y nunca llegan a contestar en sus vídeos. A ver, yo entiendo que quien tenga un millón de comentarios no lo haga, pero quien tenga... Nosotras siempre contestamos. Es cierto que algún mensaje se nos ha podido pasar por esto de que YouTube no te avisa, pero normalmente siempre contestamos porque es que os queremos, es que yo esto no lo digo de coña. O sea, llegamos a tener una conexión, hablamos siempre de libros y esto llega a unir, entonces nos vamos a coger y dejaros ahí colgados. Claro. Porque... Y bueno. Y nada, que nosotras nos nutrimos de vuestras críticas y de vuestra ayuda. Así que... Si tenéis más consejos, dejadlo en los comentarios porque nosotras hemos puesto esos diez consejos porque creemos que nosotros son los más importantes. Sí. Pero seguramente que vosotros tendréis más. Sí. Y si sois nuevos en este campo, esperemos... Mucho ánimo. Y nada, que nos vemos a la próxima. Muah. Ah, bueno. Quizás tú... Bueno, bueno, da igual. Sí. Tereza. Ah, que me tocaba a mí. Uy, como yo también he hablado en el otro. Uy, qué lío. ¡Ja, ja! 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 ¡Gracias!